Dejame conquistar tu corazón Vivir contigo, ser algo más que un amigo ideal No solo amigos, quiero ver contigo el amanecer Que veas que no hay nada que temer Sentir que quema tu piel a mi piel, ser uno mismo Dejame robarte un beso de amor, lo necesito Embriagarme de tu pasión sería lo más bonito Y seguir siempre cuidando de tu vida Y ser quien vele tus sueños de acondida Yo quiero ser quien despierta en ti el amor Explorar este mundo raro y descubrirlo tú y yo Mi sueño es que siempre juntos estemos los dos Poder acariciar tu cuerpo en nuestro mundo de amor Dejame robarte un beso de amor, lo necesito Embriagarme de tu pasión sería lo más bonito Y seguir siempre cuidando de tu vida Y ser quien vele tus sueños de acondida Yo quiero ser quien despierta en ti el amor Explorar este mundo raro y descubrirlo tú y yo Mi sueño es que siempre juntos estemos los dos Poder acariciar tu cuerpo en nuestro mundo de amor Yo quiero ser quien despierta en nuestro mundo de amor Yo quiero ser quien despierta en ti el amor Explorar este mundo raro y descubrirlo tú y yo Mi sueño es que siempre juntos estemos los dos Poder acariciar tu cuerpo en nuestro mundo de amor Mi sueño es que siempre juntos estemos los dos Y buscando la muerte son los dos Quis 이란 las cenudos de aconda en tu alma de amor Cuidado y descubrirlo tú y descubrirlo tú y cogumirlo tú y escuchar tu cuerpo en nuestro mundo de amor Gracias.